Gracias, Ana. Bueno, lo primero que quiero decir es que en este mundo de transformación digital hay cosas que no varían, como es el fin último de la publicidad y del trabajo de los publicitarios, que es ayudar a las marcas a vender más. Eso no ha cambiado ni probablemente cambie nunca, pero en este mundo de ayudar marcas, tener un proyecto, Ana, como el que nos habéis puesto sobre la mesa, que tiene un contenido mucho menos comercial y mucho más social, con una causa muy justa y muy bonita, pues nos llena de orgullo como publicitarios haber formado parte de este proyecto y lo hemos tomado en efecto con muchísima ilusión y con muchísimo gusto. Voy a reiterar algunas cosas que ya se han dicho, pero como comentaba antes el presidente Jesús Aguilar, los farmacéuticos son la primera línea sanitaria y algo que debería ser tan obvio, la verdad es que no siempre lo es, porque parece como que está un poquito detrás de algunos otros colectivos sanitarios, por supuesto absolutamente relevantes también. Entonces, esta crisis, de alguna manera, yo creo que ha demostrado ese rol social del farmacéutico, aligerando los centros de salud y ayudando a las comunidades. Y ese ha sido un poco el objetivo de esta campaña. En cuanto empezamos a trabajar en ella, surgió el concepto de estar de guardia, como algo que ha adquirido más sentido y más profundidad que nunca. Y de alguna manera esta campaña lo que trata es de poner en valor todo lo que significa estar de guardia. Es una forma de hablar de cómo los farmacéuticos cuidan a la comunidad y esto debe ser, sin duda, un motivo de orgullo. Si a eso le añadimos que hemos dado también creativamente con un icono popular, ayuda mucho a la notoriedad de la idea, como es Farmacia de Guardia y Miguel Ángel Garzón, porque quien es un actorazo desde 1991, pues eso mantiene, incluso ha mejorado sus skills como actor y ha sido también muy fácil y un lujo trabajar con él. Yo creo que tanto el Consejo General de Colegios Farmacéuticos como Macán nos hemos sentido Antonio Mercero por un día, que eso es muy bonito. La verdad es que esto que decía Ana es muy real. Yo no estaba en el rodaje, pero me decían los equipos creativos y de producción, etcétera. Es importante además subrayar que ha sido de los primeros rodajes que hemos hecho después del confinamiento. Entonces había una especie de magia, de ganas de trabajar y ha sido un equipazo entre el colegio y nosotros el que hemos formado y ha salido todo redondo con mucha intensidad, porque tú me llamaste hace poco más de un mes y ahí no había nada, ni idea creativa ni nada. Y el producto final estamos todos, yo creo, muy orgullosos de enseñarlo hoy. Gracias de nuevo Ana por vuestra confianza, gracias Jesús y ha sido un placer. Gracias.